Esperanza. Esperanza, mi amor. No, no, por favor, suélteme. Esto, esto que estamos haciendo no es correcto. Pero si tú y yo nos amamos, nos lo acabamos de confesar. Que ganamos ninguno de los dos confesando los sentimientos que no pueden ser. Sí pueden ser. Sí pueden ser, todo depende de nosotros. Yo ya te dije que estoy dispuesto a separarme de Galesana. No, usted no puede hacer eso. Usted tiene que pensar en su hogar, en su hijo. ¿Acaso no le importa el dolor que podría causarles? Claro, claro que me importa. Es lo que más me atormenta. Es lo que más me atormenta de la decisión que he tomado. Pero yo tampoco puedo seguir manteniendo un matrimonio donde no hay amor. ¿No entiendes? Esto es un tormento para mí. Sí, yo lo entiendo. Precisamente por eso yo debo irme de aquí. Yo debo alejarme de su vida porque... porque usted no tiene derecho a mi amor, Antonio Dolce.